Muy buenos días y bienvenidos a todos los presentes, familiares, amigos de José Manuel Pañeda. José Manuel, buenos días y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Digo nuevamente porque he tenido ya la ocasión y el honor de estar junto a él en la presentación de algún otro libro que ha publicado la Isla de Ré en aquel momento basado en las fortificaciones de la Segunda Guerra Mundial y en este caso pues nos va a dar a conocer la publicación de una nueva obra que la temática es totalmente distinta porque nos centramos en las órdenes militares, mucho más concretamente en la orden militar Calatrava, en la que dentro de nuestro municipio, Bolaños de Calatrava, corazón del campo de Calatrava y tan marcado por la historia y por el devenir de esta orden pues tanto sentido tiene. Yo quería hacer alusión al hecho en el que José Manuel se pone en contacto conmigo referente a la creación, previa a la creación de esta nueva obra suya que le había encomendado la propia orden militar si no recuerdo mal y pues que a la vez pues me trasladaba la intención de publicar este libro en primavera, bueno ya estamos en verano y se nota que estamos en verano y además me comentaba también la intención que podía tener la propia orden de crear una asociación de amigos de la orden militar en esta zona, bueno crear una asociación que mejor sitio que esta zona, hablar de la orden militar de Calatrava que mejor sitio que en el campo de Calatrava y bueno pues a la par pues yo le di a José Manuel también a conocer un proyecto que teníamos en el ayuntamiento de Bolaños en el que queríamos revalorizar, darle una vuelta a la actual castillo de Doña Berenguela que como todos sabemos pues fue una donación que Doña Berenguela hizo a la propia orden militar y que luego pues tuvo una serie de usos como encomienda de la propia orden entre otros en el devenir de la historia, bueno pues en ese castillo queríamos primero hacer una actuación arquitectónica en el que recuperáramos una de las torres hasta ahora inaccesible, en el que le diéramos una ampliación a las posibilidades turísticas como la visita a la darbe, crear diversos espacios dentro del patio de armas, darle mucha más vida, más volidad y mucho más interés turístico y dentro de este proyecto había otro proyecto en este caso de musealización en el que este castillo se va a convertir en el referente en la interpretación de las órdenes militares y se va a centrar también por supuesto en la orden militar de Calatrava y para ello pues ahora ya enlazo toda la historia, como José Manuel estaba en contacto con la propia orden militar se nos abrió la ventana y se nos encendió la bombilla de que José Manuel podría ser un enlace entre el proyecto la empresa que está redactando el proyecto de musealización y la propia orden para que todos aquellos contenidos y todas aquellas historias que se puedan contar pues estén evidentemente tasadas, valoradas y revisadas por quienes son los auténticos protagonistas que son los caballeros de la orden militar de Calatrava entonces pues por un lado agradecer a José Manuel que ya lo tenemos que considerar Bolañego porque evidentemente uno no es de donde nace sino de donde pase y José Manuel lleva ya fincado en Bolaños muchos años y tenemos ya como un Bolañego más agradecerte el interés que toma siempre el apoyo, la colaboración no solamente en este aspecto, no solamente en el proyecto en el interés que has tomado en revisar documentación, en llevártela, en ponerte en contacto con la orden sino también en todas las actividades en las que participas aquí tenemos a Antonia González, la directora de los cursos de Historia Local de la Universidad Popular con la que mano a mano y codo a codo estás trabajando y colaborando con nuestro archivo con, bueno, en definitiva con todas las actividades culturales y de difusión de nuestra historia que estás llevando a cabo en este sentido pues José Manuel muchas gracias y en este sentido también José Manuel enhorabuena por esta nueva creación que a partir de ahora te voy a ceder la palabra Ángel Rodríguez de Quijano y Arroquia es el caballero además tachas en el libro como desconocido de la orden militar, un ingeniero militar y geólogo que espero a partir de ahora pues no solamente se le conozca más, se conozca también obras suyas, se conozcan también hechos sino que nos aproxime también un poco a la realidad de la orden militar no solamente en sus orígenes sino cómo ha ido transcurriendo y cómo ha ido desarrollando su actividad a lo largo de la historia José Manuel, lo he dicho, muchas gracias y enhorabuena Buenos días, muchas gracias Felipe por la amable introducción que has hecho dar gracias también a los medios de comunicación presentes y al público que está en la sala hoy estamos presentando un libro pero el libro no es el protagonista de este evento ni siquiera tampoco es autor que es el que está hablando el verdadero papel protagonista lo tiene el personaje del trabajo de investigación como ha dicho Felipe, su nombre Ángel Rodríguez de Quijano y Arroquia un general de ingenieros del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX más concretamente que se esforzó por mejorar su profesión además de continuar con el trabajo científico y técnico de sus predecesores al contrario que algunos militares españoles que en ese periodo histórico destacaron más bien por su contribución a la política española con los numerosos pronunciamientos que realizaron todos nos acordamos pues personajes como Don, el Espartero, etc. Este trabajo por lo tanto va a exponer las principales contribuciones que hizo Arroquia tanto en la milicia como en la geología campos en los que destacó notablemente y además se trata el aspecto prácticamente desconocido de este personaje como caballero de la orden de Calatrava por desgracia obviamente la figura y sobre todo las obras de Arroquia como lo conocían sus contemporáneos han quedado olvidadas con el paso del tiempo a pesar de que fue un estudioso de la ciencia y de la tecnología de su época eso unido a su capacidad de anticipación pues se le puede considerar como un adelantado a su tiempo describiendo en sus numerosas publicaciones tanto militares como civiles algunos elementos como por ejemplo podemos citar el uso del hormigón armado un material de construcción que hoy en día lo vemos como algo indispensable en todo tipo de obras también fue el primero que hizo una propuesta totalmente única en su época como era el uso del daguerrotipo era la primera máquina para hacer fotografías para la elaboración de los mapas también anticipó el uso de la fotografía aerostática en las operaciones militares que hoy en día es totalmente indispensable y obviamente en esa evolución de los medios él lo anticipó con esos medios aerostáticos como digo pues con los globos que había estaban experimentando en su momento más adelante esa fotografía se realizaría con medios aéreos y actualmente con satélite pero la figura de Arroquia es importante como vemos por todas estas innovaciones tecnológicas que hoy vemos totalmente como cotidianas y que sin embargo fue un español el primero que dejó por escrito y constancia de todas estas adelantos a su tiempo pero también mostró opciones al avance en los medios de comunicación de nuestro país sobre todo ferroviarios hizo una propuesta a un trazado que ya existía entre Madrid y Barcelona él proponía un trazado pasando por Guadalajara y otras poblaciones y casualmente ese trazado es el que actualmente sigue el AVE que va de Madrid a Barcelona o sea como vemos sus conocimientos pues eran totalmente innovadores en su momento como se puede ver en esta breve relación de alguna de las ideas que publicó Arroquia como digo se puede decir que es un adelantado a su tiempo por desgracia para él ha quedado relegado al olvido en el panteón de la historia de nuestro país si hubiese nacido en otro país como por ejemplo Francia o Bélgica podemos citar un claro ejemplo de lo contrario un ingeniero militar también en este caso belga el general Vrialmont que es reconocido internacionalmente sobre todo por la construcción de las fortificaciones en las ciudades belgas de Lieja y de Namur este ingeniero utilizó el hormigón para la construcción de estas defensas y elementos prefabricados para facilitar su construcción curiosamente Vrialmont conocía el trabajo de Arroquia porque había leído sus trabajos los había citado y elogiado en sus propias publicaciones entonces ya dejamos ahí esa cuestión abierta de si es una coincidencia o no ese uso por parte de un rival como era Vrialmont respecto a nuestro general como digo por desgracia su vida y sobre todo sus obras han quedado olvidadas en España por eso como comenté al inicio pues de esta presentación el verdadero protagonista de la obra es la vida y sobre todo las obras de Arroquia todas estas pinceladas de la biografía de este personaje aparecen junto a otros muchos acontecimientos históricos en la obra que acabamos de presentar y que espero que les resulte interesante muchas gracias